Buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. El año 2021 no es como los anteriores que hemos vivido. Ha comenzado con retos muy complicados a nivel mundial. No es necesario detallarlo. Todos conocemos ampliamente la situación de pandemia que nos ha puesto en las condiciones sociales, de salud y económicas que hoy enfrentamos. Enfocándonos en nuestra realidad económica durante esta pandemia, ya sabemos que todas nuestras poblaciones, todas las poblaciones quintanarroenses, han sufrido las consecuencias de la desaceleración de nuestro principal motor económico, el turismo. Lo anterior ya lo he expuesto en esta tribuna. He hablado de cómo la pandemia nos ha mostrado que es necesario diversificar nuestra actividad económica para poder ayudar a los quintanarroenses reactivando pronto nuestra economía. Por ello, presenté ante este pleno el 21 de octubre del año 2020, en la sesión número 17 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, la propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo exhortó respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a efecto de que tome las medidas que estime pertinentes para impulsar la reactivación económica, la construcción de obra pública en beneficio de todos los municipios y de esta manera contribuir en la recuperación económica del Estado, documento que se aprobó por todos ustedes por unanimidad. ¿Por qué hablo de este acuerdo? Pues debido a que el decreto que hoy tenemos a nuestra consideración es precisamente para potenciar la obra pública. Además, como lo exhortamos en ese momento, es para aplicarse en todos los municipios de nuestro Estado. ¿Acaso no es eso lo que la misma legislatura exhortó al titular del Poder Ejecutivo? Hemos recibido una respuesta y hoy me parece que es nuestra obligación apoyarla. Hoy se nos presenta la importante oportunidad de tomar una decisión que ayudará a reactivar nuestra economía y que nos dejará obras públicas tangibles para el beneficio de todos los municipios de Quintana Roo. Ello se logrará por medio de la potencialización del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, conocido como FAFEF, que debe de ser destinado a infraestructura física como construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de equipamiento de las obras e infraestructura. Hay que ser muy claros, ya que se escuchará que esto es una deuda más, que será dinero perdido, que es una carga para los quintanarroenses, pero no es así. De serlo, yo no lo apoyaría. La verdad es que el programa de potencialización del FAFEF no generará presión en las finanzas públicas de Quintana Roo, ya que apenas el 25% del monto que recibe el Estado anualmente por estas aportaciones federales será comprometido y el restante 75% seguirá recibiéndose cada ejercicio fiscal durante todo el tiempo que durará este esquema. A cambio de comprometer ese 25% de las aportaciones, los 439 millones de pesos que por concepto del FAFEF le corresponden a Quintana Roo en este ejercicio, se podrán potenciar hasta por un monto de 820 millones de pesos, permitiéndole al Estado desarrollar obra pública de mayor impacto y fomentar la reactivación económica en el corto plazo en todos los municipios del Estado, sin que estos últimos adquieran un solo peso de deuda municipal. La aprobación de este esquema de financiamiento va a ser posible que en el corto plazo veamos obras de infraestructura de mayor impacto a lo largo de todo el Estado de Quintana Roo, para contrarrestar la crisis social y económica ocasionada por el COVID-19, ya que su destino será hasta en 102 proyectos de inversión pública para la reactivación del Estado de Quintana Roo. En el caso de la isla de Cozumel, distrito que represento, la aprobación se verá beneficiada con proyectos de inversión que van a contribuir de manera sumamente importante a la reactivación de la economía de nuestra isla. Se proyecta la repavimentación de vialidades en la isla por un monto de hasta 25 millones de pesos. La rehabilitación del campo de béisbol Rojo Gómez por un monto de hasta 4 millones de pesos. Y el parque emblemático de la ciudad de Cozumel, Proyecto Corazón, por un monto de hasta 20 millones de pesos. Como podemos ver, no estamos hablando de empréstitos con destino poco claros. Hablamos de que los recursos ya están destinados a obras públicas que tenemos la certeza que se realizarán por todo el territorio de nuestro Estado de Quintana Roo. Es decir, son fondos etiquetados y no se desviará aún ningún recurso. También quiero señalar que los trabajos en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esa legislatura han sido extensos en diversas reuniones de trabajo con la Secretaría de Finanzas y Planeación y hemos analizado todos los aspectos de este esquema de potencialización del FAFEF. Sabemos que se contratará bajo las mejores condiciones financieras y cumpliendo con todas las disposiciones que ordena la Ley de Disciplina Financiera. Sabemos que al ser un programa de potencialización de fondos estatales etiquetados, se lograrán interesantes beneficios como rapidez en su ejecución, mejores condiciones crediticias y la realización de obras de mayor impacto. En fin, sabemos que la aprobación de este decreto sin duda funcionará en gran medida para retomar nuestro camino en la pronta reactivación económica de Quintana Roo. Por todo lo anterior, mi voto será a favor, sin olvidar que aquí continuaré vigilante de que el éxito de este programa se materialice y que el uso de los recursos sea exclusivamente para hasta las 102 obras proyectadas. Permaneceré atento a los avances y logros de estos novedosos esquemas y en su caso, contribuiré con acciones para que se llegue a buen término, porque los quintanarruenses merecen cuentas claras, infraestructuras en sus municipios y que el Estado cumpla con su obligación de generar condiciones económicas favorables para el desarrollo de todos. Destaco que en los próximos 90 días, y así lo establecimos en los transitorios, tendrá la obligación el Gobierno del Estado de informar a esta legislatura de cuáles son las obras que ya se han ido autorizadas y cuándo iniciarán su proceso y en qué municipios se realizarán. Reitero, mi voto no es un cheque en blanco para que puedan ejercer los recursos como quieran. Daremos puntual seguimiento a que se cumplan cada uno de los puntos establecidos en el presente decreto. Y en resumen, estoy a favor de la recuperación económica y el beneficio real y tangible de los quintanarroenses. Muchas gracias.